Cómo tirarse al suelo en The Last of Us 2 Si quieres tirarte al suelo y no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer que es muy sencillo y además no vamos a tardar nada Aquí vamos a hacer la prueba con el tronco este Primero, bueno, como ya sabrás, para agacharnos simplemente le damos un toque al círculo y para levantarnos, pues lo mismo, le damos un toque al círculo Pues para tirarte al suelo, en vez de darle un toque, tienes que mantenerlo pulsado Mantienes el círculo pulsado y como puedes ver, ya se ha tirado al suelo Y así sería para levantarnos, lo mismo, le damos al círculo y se va levantando Espero que te haya servido el vídeo, si te gustan los videojuegos te invito a que le eches un vistazo al canal Hay un montón de vídeos de videojuegos, si te ha servido te agradecería mucho un me gusta Que te suscribieras al canal y bueno, pues te veo en la siguiente Si tienes alguna duda sobre este juego, déjame un comentario y te intentaré ayudar Hasta la próxima